¡Ahora váyanse! ¡Tienen suerte de que no lo saquen pa... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Frankie! Ah, pensé que estabas, eh... Ya sabes, oleándote la nariz. Eso lo hice antes de venir. Es tan linda cuando se enoja. Oye, no, 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 no es lo que parece. Si me dieran una moneda cada vez que escucho eso. ¡No, no, en serio! Solo estaba jugando con estos chiquillos. ¡Qué simpáticos! ¡Son mis amigos! ¡Oh, ellos! ¿Ellos son tus hermosos amigos? Oye, Frankie. Te mencioné lo hermosa que te ves con ese vestido.